Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Pedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada la alegría Chiquititas Y la magia que me daba Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Pedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon No, y hoy la profesora nos dio un montón de tareas Pero No, no, no Es horrible, loco Escuela Sí, sí Pobre Guille En el cole estuvo todo el día así Yo todavía no lo puedo entender que Guille hizo eso Yo tampoco Pero lo confesó él Los amigos son de fierro acá Te das vuelta y te clavan el puñal ¿Pero qué decís, tarado? ¿Qué te pasa? ¡Pasa! Que Guille haga lo que haga Sigue siendo mi amigo Y con él no te metas ¡Basta, chicos! Espero que te guste La preparé yo sola Y así festejamos nuestro primer almuerzo como novios ¿Te gusta? Sí Pero si todavía no la probaste Ya sé, estás mal por Guille, ¿no? Trata de pensar en otra cosa, moca No me importa, deja Pero Guille no se merece que estés así por él Yo no le creo que haya puesto ese pasacalles Y tampoco que esté muerto con Martina Pero si él te lo dijo Ya lo sé, Delfi Pero Guille es mi amigo No puedo estar mal con él ¿Y qué vas a hacer? Hicieron un montón de cosas en el cole hoy, ¿no? ¿Qué pasó que te puso a rehacer? Hice mal un trabajo ¿Cómo que le hiciste mal de quera? Tenía que poner diferentes cosas que se podían hacer con el papá ¿Y vos qué pusiste? Volar a China Hacer piruetas con un helicóptero Ese está buenísimo Sí, pero la señorita dice que está mal ¿Por qué está mal? Porque dice que tengo que poner cosas de verdaderas Yo sí puedo decir qué cosas hago Porque tengo un papá de verdad Yo también tengo un papá de verdad ¡Mentira! ¡Es verdad, nene! Bueno, bueno, che, no se peleen Todos tenemos un papá de verdad Aunque no esté, lo tenemos acá Como yo a Charlie Pero mi papá no está acá Está en un lugar Yo lo sé Sí, ahora vas a venir con el cuento de que es ladrón, ¿no? No, Nico, lo que dice Nacho es cierto Lo que pasa es que está en la cárcel de Devoto Yo no invento de Nacho No, Nico Es la verdad Vale, hija Bueno, cuídate Bueno, está bien, está bien Bueno, cuídate Un beso, Belén, adiós ¿Y? ¿Qué le dijo Belén? No pudo averiguar el estado de salud de Mercedes Es desesperante Bueno, bueno No saber si esta mujer se está recuperando Si está grave, si va para peor ¡Ey, ey! Deje de resongar, ¿no? Ya no vamos a enterar Pero usted no comprende la importancia de este asunto Si está en peligro de muerte Tiene que saber quiénes son sus hijos Y ellos saber quién es su madre, hombre Bueno, 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 Saberio Cálmese, hombre Que le va a dar un infarto Yo tengo que averiguar cómo es la salud de esta mujer Cómo está, por Dios Saberio, yo tenía un cliente, ¿no? Que es comisario Y que no vive muy lejos de acá Yo digo, ¿no? Digo Podría ir a preguntarle a dónde hubo ayer un accidente Y de esa manera Rastrear a dónde la llevaron a Mercedes ¿Usted haría eso por mí? Por usted ni loco Ni loco Si lo hago Es para que no le dé un ataque Y se me caiga muerto allí Y me ensucie todo el piso ¿Estamos? Oye, en el cual me encontré con Catalina La señora de la esquina Sí La anotaba en nuestro colegio Y va a mi curso Y te llevas re bien con ella, ¿no? Sí Es mi nueva mejor amiga Y le voy a hacer un dibujito Para que tenga de regalo ¿Y eso? Es de ruña Sí, Lela Lela, por favor, Lela Lucía Quería pedirte perdón Por tratarte mal También quiero que sepas Que te extraño un montón Sos la mejor novia que tuve en toda mi vida Bueno, sos la única Pero no importa Te extraño igual Firma Ronia Vos, Data Perdoná porque comí un poco del chocolate Pero me dio a mi Chao Terminé Lucía ¿Te diste cuenta que novia lo puso con B larga? ¿Dónde diste novia con B larga? Y encima te manda un chocolate mordido Yo que vos le rompo la carta y listo Y... Lucía Lucía te está hablando Lucía Nacho se puso a romar Casi se pelea con Nico Tú por la culpa he ido Ese pibe se mete en lo que no se tiene que meter Ronia Leí tu carta Y... Yago ¿Qué? Yaguin ¿Qué? Yaguito ¿Qué pasa, Ron? Que te vayas, querido Andate Ah, sí Ah ¿Y... ¿Te gustó? ¡No! 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 Ahora que empiezo a recuperarte Tenés que dejarte la moria Yo los voy a separar Cueste Lo que cueste ¿Por qué no se fija dónde camina, hombre? ¿Por qué no se fija usted por dónde camina? ¿No los vi a Raúl? No está ¿Y dónde está? Fue a hacer una diligencia para mí ¿Por qué? ¿Para qué lo quiere? ¿Y a usted qué le importa? Es verdad Porque no me meteré yo en mis propios asuntos ¡Ay, maldición! Justo en el momento que más lo necesito ¡Hola! ¿Y vos qué haces aquí? Estoy enojado con Nico ¿No me puedo quedarle en su cuarto leyendo libros? Pero sí, mi amor No pudiste haber llegado Es mejor momento Pasa Dale, chica Ya falta poco Ay, pato Descansemos un rato No, no, Georgie Vos misma leíste lo que nos puso Santiago Tres series de 40 abdominales Es verdad, Georgie Además, si vos querés el modelo Te lo tenés que bancar Es que Si hago un abdominal más De acá no me levantan ni con una grúa Eh, chicas ¿No lo vieron a Guillermo? Sí, se fue a su cuarto Tenía una cara el pobre Ay, sí Debe estar mal como de mosca Bueno, voy a hablar con él No hace falta, corcho Estoy bien Guille, no podés seguir así Te tenés que amigar con mosca Es él el que no va a querer Te equivocás Ya no me importa lo que pasó, Guille Ahora estoy bien con Delfina Y eso es lo único que me importa Me alegra que esté bien Sí Pero todavía me falta algo Para estar del todo bien ¿Qué? Arreglarme con vos Entre amigos todo se perdona, ¿no? ¡Dijote! Nunca pensé que una charla entre hombres Me iba a emocionar tanto Esos son mis amigos Chicos Nina, ¿no te das cuenta que estás interrumpiendo algo importante? Tengo que decirles una cosa A nadie le interesa lo que nos puedas llegar a decir A mí sí me interesa Martina ¿Qué nos tenés que decir? Tengo que decir algo muy importante y quiero que todos me escuchen Esta es capaz de inventar cualquier cosa con tal de llamar la atención Vamos a ver qué inventa ahora La que pintó el pasacalles Fui yo ¿Qué? Yo sabía Quería que creyeras que fuera Delfina si te peleas con ella No puedo creer que seas capaz de hacer una cosa así Vos sos capaz de hacer cualquier cosa ¿Ahora también te la tenías que agarrar con Guille? No, chicas Ya no tiene nada que ver Yo me eché la culpa porque quise ¿Guille? ¿La defendés después de lo que te hizo? Las chicas no sean así Ella fue muy valiente Sí, sí Sobre todo para hacer maldades Ahí sí que no le tiene miedo a nada Guillermo tiene razón No hay que ser rencorosos Yo reconozco que Martina no estuvo bien ¿No estuvo bien? Estuvo pésimo Encima que te hizo meter en un lío a vos con Delfi Y nos hizo tragar el cuento a todos Después de esto, ¿quién te va a creer? Yo Porque Martina nos acaba de demostrar Que está cambiando Si no, no se hubiese animado A decir toda la verdad delante de todos Chicas Como ella reconoció su error Nosotros le tenemos que dar la oportunidad Que sea nuestra amiga Bueno No sé Vamos a ver lo que es Haz tú Me gusta ¿Es lo que querías? Sí Sí Claro, me encanta Espera ¿Qué pasa? ¿No es para mí? Sí, es para vos Pero antes me tenés que hacer un favor O sea, lo que quiero, lo que quiero Tenés que separar a mi nieta de Roña Y traerla a mi cuarto Como hiciste ayer ¿Está bien? Sí, sí Está bien Está bien Lu, acá tenés otra nota Ron, no te hará mal leer tanto Mejor deja los diarios que yo estoy buscando lo que necesito No, Lucía, no No, no Yo te dije que te iba a ayudar con la tarea Y ayudar a alguien con la tarea Es lo máximo que puedo hacer por esa persona Pero Roña No es este diario solo Son todos estos Mejor Lu, ¿velés cuentos como ayer? Ey, 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 ey Pará, enano, eh Mirá que yo soy el novio y estoy primero Ay, Roña, pobrecito Mirá ¿No ves que está aburrido? Aparte está solo Porque se peleó con Nico Todo por la culpa del tarado de Guido ¿No te das cuenta? Siempre está metiendo pua entre estos dos enanos Ay, Roña, ¿por qué siempre le echás la culpa a Guido? ¿No viste lo que anda diciendo? Anda diciendo que el padre de él está preso ¿Guido dijo eso? Sí Lo que dijo Guido es cierto Que mi papá está preso en la cárcel de Debuto Se lo dijo Nacho Nacho Decime la verdad ¿Vos le dijiste a Guido eso? ¿Entonces cómo sabe? Bueno, no sé, pero no importa Ahora basta de palidas, ¿sí? Sí, 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 vamos Vos leéle unos cuentos a él Que yo tengo algo que hacer, ¿sí? Sí, sí Tono, alas Qué lindo regalito Pero eso no es todo Dale, a miro ¿Te gusta? Es re lindo Gracias Nunca tú, mi amigo Bueno, tenemos que festejar ¿Por qué no hacemos como los grandes? ¿Qué cosa? Brindar Pero están vacíos Pero están vacíos No importa, es lindo igual ¿A ti qué estás haciendo ahí arriba? Por favor, bajate, mi amor Te podés caer Mami, estaba bajando dos vasos para brindar Sabes perfectamente que te dije Que no quiero que toques nada de vidrio Se puede romper y te podés cortar Bueno, yo le voy a preparar un juguito Y se lo traigo en vasitos de plástico Y nada de subirse a los sillones es muy peligroso Ya vengo ¿Por qué no quiere que te subas? No sé, todo el tiempo tiene miedo que me pase algo Ella me alcanza todo Qué lindo que te cuiden tanto Debe ser porque vos sos hija única Y todos los mimos te los dan a vos Sí, pero no puedo hacer nada Nunca puedo ir a jugar con nadie Vos sos mi primera amiga Bueno, acá está el juguito Para vos Toma, mi amor Tené cuidado, no vuelques porque te vas a manchar ¿Eh? Y toma despacito porque te podés atorar ¿Está? Bueno Yo te voy a cuidar siempre Y si tu mamá no te deja salir a la calle Yo voy a venir a cuidarte Amigas para siempre Para siempre ¿Sabés? No podía creer que había sido Guille Menos mal que Martina dijo la verdad Sí Si no, Guille hubiese quedado arropeado Menos mal que todo era mentira Todo no Hay algo que dijo que ahora creo que es verdad ¿Qué? Barbie, no entiendo cómo podés seguir defendiendo a Patricia No, no lo defiendo Lo entiendo que es diferente Mirá, mosca, conseguí la red ¿Qué red? Está confirmado El amor lo volvió tarado La red para los arcos de la canchita de fútbol Uy, qué bueno ¿Qué es eso? ¿Cómo que es esto? La red para la canchita de fútbol que estamos armando ¿No te conté? ¿Qué van a cazar con esto? Goles, eso Sí, espero que no sea lo de lo contrario Con los agujeros que tiene esto no cazamos ni elefantes Bueno, si ustedes quieren yo la puedo coser Yo también Listo, mientras tanto nosotros vamos poniendo los postes O sea, Roña tiene que ayudar ¿Alguien lo vio? Decime, ¿cómo sabía lo del papá de Nacho? Yo no soy el único que sabe que está en cana Nadie sabía dónde estaba ¿Cómo te enteraste que estaba en devoto? Cortala, Nelly Me tenés harto ¿Por qué te tengo que decir a vos? ¿No te das cuenta que sos un trucho? Yo le voy a decir todo a Belén ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a decir? Que estuviste en un cementerio Eso ya se lo conté yo Y que sabés un tocaso de computación Eso no es malo Y que te dieron un montón de plata ¿A dónde? ¿Vos ves algo? Dale, no te hagas el tarado Los dos sabemos que te dieron un tocaso así de guita Sí Bueno, búscalo Si encontrás algo, avísame Si querés acusame Total, no tenés problema No tenés problema ¿Qué es el litro de leche? ¿Cómo puede ser? Al final nos conviene comprar una vaca Hacemos negocio Viejo, ¿ya volvió Belén? Belén no Está como loca buscando a la doctora Quintana ¿No sabés cuándo vuelve? No Y la verdad que ya tendría que estar de vuelta Porque se fue hace un montón Bueno, no sé Que fue hace un montón de plata Hacemos un montón de plata Colas López, acá está Belén, no es culpa tuya todo lo que pasó Escuchame, ¿por qué te... Manuel, si no le hubiera levantado un sumario Ella no habría discutido con el decano Pero ¿y cómo sabés que discutieron por el sumario? Ay, seguro, seguro Escuchame, Belén Aunque hubieran discutido por eso Nada de lo que pasó es tu culpa, Belén Vos te defendiste y me parece que es justo Manuel, ella tenía razón Las hojas le llegaron estropeadas Pero porque los chicos las habían mojado, vos no sabías Belén, lo que le pasó a Mercedes fue un accidente Vos no tuviste absolutamente nada que ver No, fue mi culpa Pero te estoy diciendo que no, tratá de entenderme, por Dios Belén, ¿puedo hablar con vos, urgente? ¿De qué? De Guido Decime No, acá no Bueno, vamos a la dirección El estado de salud de Nicolás López Fue delicado sobre todo los primeros cuatro meses Que lo internaron en el hogar Después fue mejorando considerablemente ¿Qué es eso? ¿Qué haces leyendo el legajo de Nicolás? ¿Cómo era eso que no podía probar nada? Dale Decile, ¿qué estabas haciendo con esos papeles? Bueno, quería ver si podía ayudar a Nico a sentirse mejor Esto no lo podés leer Es la historia de cada chico, es privado Disculpame, Belén, no sabía No lo hagas nunca más No, quedate tranquila, no voy a tocar más esos papeles Esperá ¿Vos eso no lo sabías? ¿Y cómo sabías que el papá de Nacho está en la cárcel de Devoto? ¿Qué? Guido ¿Cómo sabés dónde está? Eso también lo leí en el legajo No, eso no puede ser Perdóname, Belén, yo creí que todos sabían lo del papá de Nacho Y que podían leer todos el legajo No No, es que acá no dice nada del padre de Nacho Y mucho menos dónde está Así que decime ya mismo cómo sabés eso Nacho, hijo de Gerardo Esteves y Lilia Mendoza Es abandonado primero por su madre Queda al cuidado del padre hasta los cuatro años en que el padre es... No sé cómo lo sabía, debe ser que Nacho me lo dijo Mentira, yo le pregunté a Nacho y no te dijo nada Sí que me lo dijo, a lo mejor él no se acuerda ¿Puedo irme, Belén? Sí Gracias ¿Viste que yo tenía razón, Belén? Este pedo es un mentiroso, hay que hacer algo Primero tengo que comprobar si lo que dice del padre de Nacho es cierto ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a Serena Le voy a decir que investigue en el juzgado A ver si es verdad que el padre de Nacho es tan devoto ¿Y si es verdad? Entonces tenemos que averiguar por qué es mi enteguido No ¿Por qué la señorita me obliga a poner cosas que no son, papá? Ella no te conoce No sabe que vos y yo podemos volar juntos a cualquier parte Me siento solo Me siento triste Me duele todo, no puedo más Soy muy chiquito Soy muy chiquito Te necesito Papá, querido ¿Dónde estás? Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Al que dejaste Abandonado sin importar Si tuve miedo Si tuve miedo Si tuve frío Si fui querido ¿Dónde estás? Te hubiera gustado Ponerme a tu lado Entrar en la cancha Y pasear ¡Voy! Te hubiera gustado Subirme en tus hombros Recorrer el mundo Solito Con vos Llevaré tu nombre Tu color de pelo ¿Quién sabe tus ojos? Tu forma de andar Si te sientes solo Como yo me siento Pregunta a quién llora Y me encontrarás Papá, querido Yo te hice grande Te hice bueno Te hice el mejor Quiero que sepas Que aunque me duela Te llevo siempre en mi corazón Quiero que sepas Que aunque me duela Te llevo siempre en mi corazón Mico ¿Qué te pasa? Nada ¿Querés que te ayude a escribir sobre tu papá? Mico, yo te entiendo Cada vez que me acuerdo de mi papá Mirá alguna cosa acá Como si se me hiciera chiquitito, chiquitito el corazón ¿A vos te pasa igual? Sí Déjame que te ayude Me acuerdo tantas cosas de mi papá Que entre los dos podemos escribir un libro entero Entonces Juan lanzó su espada y atravesó el corazón del dragón Matándolo de inmediato El rey lo casó con su hija en una boda con todos los honores Y fueron felices y comieron por dices Y a mí no me dieron porque yo no quise Qué lindo, este es el que más me gustó de todos Bueno, yo ya tenía un montón, así que ahora me tengo que ir No, esperen, no se van a ir ahora Tengo una sorpresa preparada para ustedes ¿Qué sorpresa? No, yo no me puedo quedar Ya, Luz, vemos la sorpresa y después nos vamos A ver ¿Esta es la sorpresa? No, no, esa no es la sorpresa La sorpresa es esta Esto es una flauta traversa Mi nieta tiene mucho talento para la música A ver, querida Lucía Acompañe a la orquesta No, ahora no, no Sí, decile a tu amiguita que te encantaría escucharla ¿A mí? Sí, si vos me dijiste que te encantaba la música clásica ¡Nacho! A mí, me llaman a mí Chao, permiso No, no se vayan todavía Chao No, ¿por qué? Estoy fuera Lucía me va a obligar a hacer algo mucho más peligroso para recuperarla Eh, no Más a la derecha A la... Ya están listas las redes, ¿eh? Justo a tiempo Está todo calculado Che, quedó lindo, ¿eh? Está bueno No sé, no sé Yo lo veo Lo veo medio débil Che, Guise, ¿qué opinás? ¿Qué? ¿Esto va a aguantar? Pero por supuesto El secreto está en la distribución de los clavos ¿Qué clavos? No, no pusimos ningún clavo Pero quedó bien, mirá Te quedo igual que en el plano, ¿eh? ¿Cómo? Pegado del piso Ahí te lo mato, ahí te agargo Corcho, corcho, pará, pará ¿Qué venís a molestar o a ayudar? ¿Te querés que soy tu sirviente? Vine a buscar a Barbie ¿Vamos? No No, yo me quedo Quiero terminar de ayudar Uy, qué feo Cómo te dejó plantado Ya vamos a ver quién reúltimo No te gusta hablar de tu papá, ¿no? No es eso, Belén Me gusta tener papá Pero me da vergüenza que esté preso Él a vos siempre te quise mucho, ¿no? Sí Era re bueno conmigo Lo extraño tanto Lo extraño tanto A vos no te tiene que importar lo que piensen los demás Él es tu papá Y vos no tenés que tener vergüenza Y ojalá que todo esto que le está pasando le sirva para aprender Así pronto pueden volver a vivir juntos Tengo tantas ganas que salga de la cárcel Y me venga a buscar Pero eso no va a pasar nunca Belén Lo quiero mucho mi papá Lo quiero aunque sea ladrón y todo ¿Hola? Hola, Belén Habla Serena Escúchame, te averigüé lo que me pediste ¿Qué decía el informe? Que el papá de Nacho está preso Lo que no dice es que está en la cárcel de Devoto ¿Cómo lo averiguaste? Belén Te traje un telito Belén No, 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 no quiero Te juro que si le llega a pasar algo a Mercedes No sé qué No, Belén, dejá de hablar de Mercedes Yo te puedo asegurar que va a estar todo bien Me tenés que creer que no te digo No, 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 que siempre pasa algo Cuando no es lo de Mercedes Es lo de Guido Decime cómo sabe que el papá de Nacho está en Devoto Escúchame, ¿por qué no dejás que de Guido me ocupe yo? No, Manuel, los chicos son mía obligación Belén, vení, sentate, sentate Escúchame Los chicos son tu obligación y estoy de acuerdo Pero yo soy tu amigo Y como tu amigo te voy a cuidar Así que quedate tranquila que yo voy a hablar con Guido ¿Sí? ¿Sí? Sí Bueno, vos tomá ese té antes de que se enfríe Y cálmate Manuel Gracias Zulcito ¿Qué haces acá? Nada ¿Nada? ¿No pasa nada? Sentadita acá con carita triste ¿Qué pasa, Zul? Lo que pasa es que lo ayudé a Nico con la tarea ¿Sí? Y me acordé mucho, mucho de mi papá ¿De qué? De todo lo que hacíamos juntos ¿Te acordás cuando me regalabas juguetes? Ah, me parece que te quedó la costumbre de estrenar esos juguetes Me parece que tengo que llevar a mi sobrina urgentemente a una juguetería No, tío, no Sí No, juguetes ya tengo un montón Lo que me hace falta es un papá Mira el mediano Esta vez Es la última vez Que me ven así ¿Por qué? Porque cuando venga de oro de mi amiga Elena Voy a ser No, no Es un secreto Pero si me ven volando como un superhéroe No se asusten Uy, este chico cada día está más loco, ¿eh? Irene, ¿va a venir Juan Cruz? Ah, yo qué sé Igual yo le dejé avisado de que había un partidito en el potrero Arrugaron Uy, para porque ustedes juegan de bien, Matistotti y Ronaldo, ¿no? Hablá menos si conseguiste alguien para tu equipo Si no, campeones ¡Esa! ¿Qué hacés, Patricio? ¿Qué te importa? ¿No querés jugar un fulbito en el potrero? Está bien, juego ¡Vamos! ¡Vamos, campeones! ¡Sí, sí! El potrero no va a poder ser, ¿eh? ¿Por qué? Como no se enteraron El potrero fue ¿Lo vendieron? No Lo ocuparon los chicos del hogar Y no dejan jugar a nadie Nosotros no somos nadie Somos los dueños Anda, decírselos a ellos Vamos Una gaseosa y un alfajor Hoy estoy de festejo ¿Cómo que no me va a dar el regalo? ¡La voy a paralizar con mis rayos! Vos podés hacer lo que quieras, pero el regalo no te lo doy ¡Pero yo cumplí! ¡Oh! ¡Cumpliste! ¡Cumpliste! ¿Y dónde está Lucía? Lucía Lucía ¡Fallaste! ¡Pero usted tiene la culpa! ¡Por qué puso esa música horrible! Cuando yo digo no Es no ¿Oíste? ¡Tiu! 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 Mira, chiquilín Me estás cansando, ¿eh? Vosquindar ¡Esto no va a quedar así! Guido Gutiérrez A ver si en su legajo puedo averiguar algo ¿Y esto? ¡Belén! 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 ¿Qué pasa? Raúl tiene noticias, novedades ¿Qué? Resulta que hay un comisario que es cliente de él Ese tiene otros comisarios, amigo Esos otros comisarios no son clientes de él Ahora, el comisario que es cliente de él Que es tu... Diego, hágala corta Belén, ubique a la doctora Quintana ¿Dónde? Ahora sí, ¿eh? Quedó bárbaro Sí, ya está listo Todo gracias a vos ¿Quién lo diría? Delfina cosiendo redes Bueno, ya está, ¿no? Sí ¿Quedó bueno? Sí Uy, nada Falta armar el otro arco ahora No, biche Sí, igual hay que hacerlo Eso, arman el otro arco y se las toman ¡Qué olor a pescado! Mezclado con mono Lo que te va a quedar mezclado es el cerebro Basta, chicos, no pelees Pará, pará, que esto lo empezaron tus amiguitas del hogar Así que cerrá el pico, ¿está bien? ¿A quién le hablás así, tarado? Ah, fuera de acá, dale La cachita es nuestra Ah, sí, no me diga ¿Qué, la compraron? Sí Y ven y que te muestra un recibo, nene ¡No la buscas, no! Pará Uy, cómo los tienes Voy a repetirlo, tarado Uy, cómo los tienes ¡No! Una sola piña, una sola piña más y yo llamó a la policía ¿Qué? Sí, lo que escucharon Ay, por Dios, qué mala debe estar pasando esa mujer Bueno, hija, no es para tanto Dentro de todo, se ha roto una pierna nada más Podría haber sido mucho peor Sí, eso es verdad, sí Por cómo me contaron que la atropellaron Podría haber sido muchísimo peor Voy a ir a verla Hija, ¿dónde vas a ir? Si ya sabes que está bien, ¿para qué? Bueno, le doy una disculpa, padrino Bueno, pero no es momento para ir a pedir una disculpa Debe estar muy alterada esa mujer Mejor que te quedes No, perdóname, no, pero yo no estoy de acuerdo Yo creo que tendría que ir, Belén Sí Me parece que usted mejor no pide Lo mejor es que te quedes, hija No Eh, Belén Yo creo que es mejor que vaya Pero, ¿por qué no se mete en sus asuntos usted? ¿Y usted por qué no se va a la cocina y se queda ahí? Que es ahí donde tiene que estar ¡Basta, basta! ¿No ven que estoy angustiada? Por favor, son peores que los chicos Ya se fue Tengo que recuperar el regalo No tengo miedo, soy un superhéroe 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 ¡Soy Nacho Mar! ¡Suscríbete! ¿Qué piensa? Elena Elena Por fin llegó Saberio me dijo que me anda buscando Sí, espere un segundo ¿Y para qué? ¿Para qué? Tengo algo que mostrarle Señora, ¿usted cree que yo tengo todo el día? ¿Que no tengo otras cosas que hacer? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? ¿Es que es así? Esto Escucho y obedezco Vamos, que tenemos mucho de qué hablar Usted y yo Casi me descubre Menos mal que activé el campo magnético Y me volví invisible Ahora soy un verdadero superhéroe Adelante Permiso ¿Pero qué hace usted aquí, fraga? Usted no tiene vergüenza Mire, yo no vine a discutir ¿A qué vino? ¿A raíse de mí? Mercedes, yo le puedo explicar No quiero que me explique nada Ya renuncié a mi cátedra Ya renuncié a mi cátedra ¿Estará contenta? Tiene el camino libre No empecemos con eso ahora Yo no quiero No empiezo nada con usted Porque usted se va ya mismo Se va, se va, se va Quiero que me escuche Por favor, me quiero pedir una cosa Enfermera Por favor ¿Qué pasa, señora? Saque a esta señorita de aquí, por favor Yo necesito que me escuche Mercedes, por favor No la voy a escuchar Váyase Por favor, ven acá Váyase ¿Qué pasa, Nico? Nada Te sentís mal por lo de tu papá, ¿no? La señorita tiene razón Yo creí que hacía mil cosas con mi papá Y todo era mentira Ni siquiera se desexiste Yo no tengo nada No tengo familia No tengo papá No tengo hermanos ¿Por qué hay personas grandes Que tienen hijos y después los dejan? ¿Para qué los tienen, eh? A mí me pasó lo mismo En eso somos hermanos Por eso tenemos que estar siempre unidos Y nunca separarnos Tenés razón, Guido Debe ser lindo tener un hermano mayor Quedate tranquilo, Nico Ahora que te encontré Nunca no vas a estar solo Yo te voy a dar todo lo que te faltó Y lo que no tenés acá Te lo prometo Chicos, perdón que moleste Guido, ¿podés venir un segundito? Te quiero pedir algo Vuelvo en un ratito Chau, Nico ¿Qué necesitas? Que hablemos en serio ¿No te parece? Quiero saber quién sos Y qué es lo que querés sacar Muy bien Pero vos primero explícame Por qué decís que tenés un hermano gemelo Si es mentira Temaybe, ¿no? No te parece que tenés un hermano gemelo No te parece que tenés del hermano gemelo